Tiempo. Time. T. I. I. E. E. M. P. O. Tiempo! 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 T Se tardó algo de tiempo en hornear el pastel. It took some time for the cake to bake. Tienda. Store. Té. I. E. No, 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 no. N. D. A. Tienda. Todas. All. En. Tienda. Tienda. Store. Tienda. 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 Todas, all T O D A S Todas Todas, all Las D A 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 Pinkerton está comiendo todas las galletas. Pinkerton is eating all of the cookies. Uno, one. o no no N O uno 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 one puede 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 can ser ser A veces, el uno puede ser el número más solitario. Sometimes, one can be the loneliest number. A veces, el uno puede ser el número más solitario. Vaca! 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 Cuando! Cuando! When! Granja! Farm! León ordeñó la vaca cuando visitó la granja. León milked a cow when he visited the farm. Ver. Sí. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V ¡Usted puede ver a través de las cosas con los lentes de rayos X! You can see through things with X-ray glasses. Mestido, dress. ¡Vamos! ¡VESTIDO! Vestido, vesti... Mestido... Dress... Largo... Largo... Podía... Long... Podía... Could... El vestido de Yoshi era tan largo que ella apenas podía caminar. Yoshi's dress was so long that she could hardly walk. VIEJA, OLD V-V-V-V-E I... E-J... A... VIEJA! Es... Muy... Muy... VIEJA... OLD VIEJA! 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 Esa es una bicicleta muy vieja! Yeah! That is a very old bicycle! Viento, wind, en, en, gusta, like A Yoshi le gusta sentir el viento en su cabello Yoshi likes to feel the wind in her hair Walk, walk W-O-K Walk Un, A, walk Grand, walk Big Ha! Scampi utilizó un wok grande como parte de su batería. Scampi usó un wok grande como parte de su batería. Xylófono. Xylophone. X. Y. L. O. F. F. O. No, 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 no. N. O. Xylófono! Tres, tres, tres! Tres. Three. Xylófono. Xylófono. Grande. Xylophone. Big. 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 O. X toen Necesitan tres monstruos para tocar un xilófono tan grande. It takes three monsters to play a xylophone that big. Ya. All ready. Y. A. Ya! Ya! Ya 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 ya! Ya! Estaba! Already! Estaba! Goche! Was! Car! A. 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 A.